Hablábamos de esta suerte de relanzamiento de las campañas de Milley más Eddie Woolrich, hablábamos también de la posibilidad de la estrategia de cada uno para quebrar, en definitiva, este escenario de tercios. Y nosotros, como siempre hacemos, es de alguna manera convocar a alguien que nos ayude a echar un poquito de luz sobre una situación política compleja, en una Argentina difícil, con una economía más difícil aún, y con la mirada puesta, obviamente, en octubre por los tres candidatos. Veremos si este a suerte de tercios se sostiene, veremos de qué manera se resuelve, pero mientras tanto, mientras las campañas empiezan a relanzarse, nosotros estamos conectados con Luis Tonelli, que es analista político, que, bueno, es un lujo escucharlo y tenerlo del otro lado. Raúl Vázquez, te saluda de este lado. Luis, ¿cómo te va? Luis Tonelli, hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Luis? Ah, bueno, pero es mal. Un placer, es un lujo, es un lujo que estés con nosotros. Un lujón de lujo. Era lo que lo agarré por mi época. Gracias. Vos sabés que hablábamos en el inicio del programa de esta suerte de relanzamiento, ¿no? Patricia Burris dejando un poco en manos de Melcoñán algo en lo que hacía, si se quiere, y analizándolo un poquito más profundamente, un poquito de agua, digo yo, más sabiendo qué sucede con los números, ¿no? Ahora nos enteramos que vamos a tener casos más pobres, nos enteramos también que la inflación empieza a ser cada día más complicada, y mi ley en silencio esperando a ver qué ocurre. Vos, primero me gustaría saber cómo recibiste esta suerte de terremoto que se generó a principios de agosto con las PASO, ¿no? Porque ahora, como yo dije más de una vez, estamos viviendo lo que sucede después de los terremotos, ¿no? Claro. Pero, en definitiva, me gustaría saber cuál es, en principio, tu pensamiento respecto de este resultado que, la verdad, sorprendió a muchos, y, por otra parte, cómo ves de acá el camino a octubre, ¿no? Claro. Mirá, en primer lugar, hay un dato muy importante, que es que a Mirai lo votó más los votantes que eran tradicionalmente peronistas que los de Juntos por el Cambio. Sí, sí. ¿No es cierto? Ahora, este dato estaba en las elecciones de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, con eso insistí unos cuantos, este, unas cuantas veces, este, pero bueno, me pasa lo mismo en mi familia, ¿viste? Yo insisto que nadie me hace caso. Me pasa lo mismo en casa, es verdad. Mirá, vos mirabas los datos y decías, pero, pará, si este tipo está a la ultraderecha, tendría que sacarle votos a quien está en el centro derecha, ¿no es cierto? Y en la ciudad, Juntos por el Cambio, en el 2021 había subido un punto, ¿no? Digo, el fenómeno Mirai, Juntos por el Cambio, le otorgó un punto más. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, mirabas los barrios donde había ganado. Villa Soldati, ¿no es cierto? Matadero. Ahí había sacado la mayor cantidad de votos. Mirabas Recoleta, ¡ah! Algo. Retiro, ¡algo! Palermo, ¡nada! Bueno, entonces era un fenómeno de protesta más que ideológico, ¿no es cierto? Un fenómeno más de hartazgo y de ruptura. Era un fenómeno más parecido, ¿viste? Al Brexit, ¿no? Vos le decías a usted, che, escúchame, mirá que la Europa esta, ustedes la reformaron, ¿eh? Porque bajaron con los yanquis ahí en Román Javich, se hicieron matar, pero sacaron a Hitler. Y decían, mirá, estamos podridos, no queremos más a la burocracia belga. Fue un voto visceral, ¿no? Un voto visceral, un voto visceral. No me importa nada, porque todo lo que le dijeron era mentira. Porque contestamos no era donde nosotros esperábamos estar, ¿viste? Bueno, listo, ¿no? Lo que se puede decir con eso. Entonces, ahora, cuando uno mira estas elecciones, el fenómeno se duplicó, entonces. Mirá aquello, Villa Soldati sacó 28 puntos, los libertarios, ¿no? O sea, fíjate que vos, ni el nombre, digamos, puede dar cuenta de los que lo votaron. Porque, digo, los libertarios ganaron en Tierra del Fuego, que es la provincia más subsidiada. Y sin ese subsidio, hasta los pingüinos se vienen por acá. Se van a poner zunga y van a venir a vivir acá, ¿no? Porque no pueden vivir allá, porque no hay nada, ¿no? No importa. Es que, la verdad, yo me arreglo, ¿no? Digo, pero hoy como estoy, no puedo vivir. Viste, aunque se viva las sensaciones, no puedo vivir así. Sí, 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 absolutamente. Y listo. ¿Cómo ha tomado, yo decía, todas estas semanas, en este intercurso, en este lapso que transcurrió desde las PASO, cómo ha ganado o cuánto ha calado en la gente la palabra casta, ¿no? Yo creo que las gran ganadoras de estas elecciones, ¿no? Totalmente. Inclusive también la palabra dolarización, pero digo, la palabra casta ha ganado, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Bueno, ese fue el tremendo éxito de Milley, ¿no? Porque cuando uno lo miraba, empezó, ¿no? Sí, sí. Claro. Uno que se dedica al análisis político, que ya vio fenómenos, lo miraba a Milley y decía, bueno, este pibe está disfrazado de Massinger Bollset, ¿no es cierto?, y con traje mod, bueno, quiere tener un lugar en la variedad matinal, ¿no es cierto?, y de partida de los programas, ¿no? Este pibe no viene por la política, este viene por el mundo del espectáculo. Bueno, lo que pasa es que hoy la política, que llega a todos, es la política del mundo del espectáculo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es la red carpet democracy, digamos. Tal cual. Porque, ¿cómo te puedo decir?, ¿viste?, la logocracia, nosotros que hablamos, escribimos, argumentamos, ¿viste?, ya a la gente las hemos llenado de palabras sin hechos. Y entonces viene la imagen y vamos a ver si eso produce hechos. Algo, digamos, que buscó, por ejemplo, Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio Macri quería ser mío. Pero, bueno, la política, o la casta, lo que quieras, todavía se las había arreglado. ¿No? Porque a lo de Cristina con el atril, y las palabras, ¿no es cierto?, y argentinos, argentinas, le propuso al perro balcarce y los globos, ¿no es cierto? Pero todavía tenía que suelo, ¿no? No, no era un fenómeno puramente virtual, ¿no? Estuvo Gualeguachú, el radicalismo, ¿cierto? Por eso creo que ahora Macri, digo, más allá que, ¿viste?, el real enemigo de todo político no es el que está enfrente. Porque el que está enfrente le da voto, ¿no? O sea, ¿qué voto le saca Macri y Cristina? ¿Y a cuántos votos pierde con Macri? Cero. Cero, es igual. El problema es el segundo, ¿no? El segundo te cubina. Sí, 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 sí. Obviamente hay que hacer política civilizada, pero el segundo, pero lo odias profundamente. Y me parece que Macri, con esto de decir, bueno, mirá, lo que viene es el cambio, ¿no? Tanto Milley o Wallrich están dividiendo el voto, ¿no? Es lo que no hay que hacer precisamente política, ¿no? Si yo voy a enfrentar a alguien, le digo, bueno, todos unidos, ¿no?, y triunfaremos, ¿no? No, este, me da lo mismo, este o esta que es la mía. O es suicida o estoy pensando en algo que es, bueno, esto se viene, se va al diablo y yo me paso de nuevo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, o por ahí lo dice sin saber. Y parece que Macri ha aprendido a hacer política después de ser presidente. Es verdad, puede ser. ¿Es cierto? Es muy cierto. Y cómo vislumbrás la posibilidad, bueno, viste que plantean que la idea de Mac, obviamente, es polarizar con Milley para entrar al votar. Pero al mismo tiempo, bueno, en principio, las elecciones, estos tercios que se han generado, o cuatro cuartos, digo, teniendo presente la gente que no ha votado o que votó en blanco, hace que... No, 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 si van a votar, ¿a quién vota? Porque no se están haciendo votar ellos y por ahí... Exacto, bueno, esa es la pregunta, eso ahí es donde quiero meterme para entender un poquito a partir de tu análisis, ¿no? Va a estar complicado, ¿no? De aquí a octubre la sensación de quién puede ganar y quién no, ¿no? Totalmente. Mirá, yo creo que los que perdieron no saben por qué perdieron, los que ganaron no saben por qué ganaron. Y yo, la verdad, no sé tampoco, te diría algo, ¿no? Escenarios, ¿no? En esto es mejor plantear posibilidades que tener la bola de pizarro, ¿no? Porque si la tuviera, estaría ahora en el casino, aunque esté cerrado, ¿no? Haciendo cola. Digo, pues voy a jugar algo más productivo que una elección, ¿no? Al 32, qué sé yo, si sale. Mirá, yo creo que el gran error es, me parece, haber pensado que Milley estaba ideológicamente a la derecha de Burris. Porque cuando vos mirás lo que pasó, Burris dio un voto, el que me dio fue Horacio. Sí. Horacio Rodríguez Garretta. Horacio Rodríguez Garretta estaba en el centro. Sí, sí, una pésima elección. Y Milley, digamos, come ahí, y le come también el voto a Massa. Paradójicamente era la ancha venía del centro. Entonces, cuando vos mirás ahí los lugares donde ganó Milley, eran los lugares donde ganaba Massa en el 2015. Entonces, la ancha venía del centro, en realidad no era moderada. Y era gente que no quería votar ni a uno ni a otro. Y ahora esa ancha venía del centro, se volvió la highway to hell. Siguiendo el CDC. ¿Viste? Y también no quería votar ninguno ni al otro. Y era 20% con Milley, comparado con Massa. Y ahora con Milley es 30%. O sea, sumó 10 puntos. Lo cual, no es nada loco, pero digo, tampoco es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque uno dice Massa, 2015, 20 puntos, ¿eh? Bueno, claro, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, digo, es un fenómeno que se ha recargado. A ver, ¿y cómo no puede haberse recargado por este desastre? ¿No? Tal cual. Entonces, si vos vas al centro, me parece que Patricia Bullock se está cometiendo en ese rato. Estás siendo al centro pensando que empoderado. Entonces se ha moderado ella, ¿viste? Ahora habla de lo holístico y qué sé yo. Y le ha dejado a Mel Coñán, que tiene más calle que mi perro. Sí, 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 casi como vocero, ¿no? Casi como vocero de Patricia. Ahora, yo creo que eso, casualmente, ¿viste? La divide como líder. Y me parece que este centro, ya le ha dejado a ser el centro empoderado. Y es un extremo centro. ¿No? Como pasó con Sam, ¿no? O sea, vos vas al centro y no lo contras, que me hizo Horacio Rodríguez Arreta. Voy al centro. El centro está vacío porque hay un centro que está por arriba. O sea, hable fácil, me parece. La grieta. Uno odia a uno. El otro odia al otro. Pero hay uno que odia a los dos. Y es el Millet. Entonces es el centro, o el del odio. Entonces, si vos vas a ser centro, el centro no está. ¿Por qué? Porque ya no es modelado. Es extremo. ¿No? Y eso lo descubrió Millet. Hizo la grieta contra la grieta. Sí, sí, sí. Muy inteligente, muy interesante lo que nos decís. Me quedé pensando... Esa es su hipótesis, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, hay tantas... Exactamente, hay muchas razones y todas son... Todas tienen coherencia. Todas tienen coherencia. Ahora, pensando estrictamente en bajar el territorio, que es parte de la campaña también de Última por la Patria, ¿no? Sí. Mostrar gestión no funcionó, eso está claro. La economía le está dando la espalda. Y ahora, supuestamente, se van a centrar en lo que todos hemos llamado más de una vez, la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, donde supuestamente Millet va a apuntalar a Píparo, y donde hay una especie de Kicillof, que ha salido bastante indemne de esta situación, y tal vez, basándose en esta situación, posiblemente, Buenos Aires empiece a definir algunas cosas. ¿Vos lo ves así? Mirá, Millet es una suerte de revuelta provincial, ¿no es cierto? Cuando uno mira dónde ganó, esto de alguna manera estaba ya prefigurado en las elecciones provinciales. ¿En qué sentido? Cuando vos mirabas, por ejemplo, la primera, que fue Neuquén, alguien, viste, se iba a la periferia, y desde la periferia, ¿no es cierto?, era apoyado por los partidos periféricos, aunque no había ningún tipo de acuerdo, ¿no?, y ganaba. Digo, el rolo, el candidato que había sido diputado por el MPN, salta, se va a la oposición, y el voto opositor dice, este puede ganar. Entonces, estratégicamente lo vota, y después la oposición va y se saca una foto. ¿No? Es verdad. Viste que esto es parecido a la mecánica, porque esto pasó después en San Juan, casi pasa en Mendoza, ¿no? Digo, entonces, esto lo que ves es alguien, mirá, un porteño, más porteño que Millet, no puede haber, ¿no? Es cierto. Entonces, salta, se va del otro lado, como, a ver, a esta casta, y para los provincianos, digo, como se llaman ellos mismos, para la gente de las provincias, viste que uno dice, soy del interior, y bueno, para ahí, uno es del interior y el otro es del exterior, ¿no? Digo, pero las provincias, la casta es porteridad, ¿no? Es porteridad, sí, 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 sí. Es paradójico, ¿no? Porque en realidad la aparición de los presidentes vinieron del otro lado, vinieron de las provincias. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que esa revuelta de las provincias que en general reciben subsidios de Buenos Aires, ¿no? Y que el conurbano son migrantes del interior, eso no importa nada. Pero es parte de esa paradoja, es muy cierto. Es la paradoja, es todo paradójico, y es todo mito también, ¿no? Ahora, ese mito hoy ha alcanzado, digamos, su último grado de analización, ¿no? Pues ahora, de vuelta, las provincias alzadas votan a un porteño, que es casi una caricatura, ¿no? Contra Buenos Aires. Ahora, eso solo no alcanza, ¿no? No, 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 por supuesto. Y eso tenés un 30. Ahora, el punto, a ver, un poco, digamos, si tengo razón yo, bueno, que es una posibilidad entre tantas, si se pasa a segunda vuelta, mi ley es letal. Porque como estar en el extremo y estar en el centro es como de impar uno y para otro. Ya lo votó el peronismo, ¿no? Ahora, contra, entonces, paradójicamente, viste, otro mito, ¿no? La gente dice, bueno, mi ley puede concentrar el voto de puntos para el cambio. Bueno, se concentró el voto peronista, ¿no? El primero fue peronista, por supuesto. Sí, sí, sí. No lo puede votar uno y otro. Si lo puede votar uno y otro, si está en el medio, en un balotaje, es ganador. ¿No? Con definición. Sí, 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 así es. En todo caso, en todo caso, va a ser. Pero son todos los que quedan. La ríos a la luna, tenemos que pasar. Sí, tal cual, tal cual. Y cada día seguramente le dará lugar a un nuevo análisis en esta Argentina, ¿eh? Es un voto tan volátil esto, tan volátil. Es cierto que cualquier desplazación incendia. Así que vamos a ver qué pasa. Seguiremos esperando. De todas maneras, si vos vas a pescar delfines al bosque, no te va a ir muy bien, ¿no es cierto? Por eso, ir a un centro inexistente no sería lo recomendable. Pero bueno, esto es un politoro, ¿viste? Que le gusta leer libros. Y esto es una experiencia más. El problema es que yo tengo mi nieta, ¿viste? Que eso sí. Va a sufrir las decisiones que estamos tocando nosotros. Pero bueno. Lo sufrían ellos, sí, sí. Lamentablemente será así. Luis Ternillo, ha sido enorme. Un enorme placer. Un enorme placer, ¿eh? Un enorme placer y seguramente volveremos a contactarte para que nos ayudes a analizar esto. Vamos a ver, hay que sublimar la realidad con palabras, nosotros. Exactamente. Esto miré con imágenes. Exactamente, exactamente. Te mando un gran abrazo y mil gracias por este rato. Gracias por el primer contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo enorme. Era Luis Ternillo, analista político, que, bueno, nada, profundizaba un poco sobre esta cuestión que tiene que ver con estos tres tercios o los cuatro cuartos que vas a saber dónde terminas. Gracias. 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 Gracias.